Baby, a falta de amor, amigos, fiesta y alcohol Te trato de olvidar, pero no sirve más, es imposible hoy Quiero pedirte un favor, dime si a ti te pasó No paro de pensarte, tal vez un error Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas, con tu delicadeza Puede ser que tú piensas uno para el otro Y no dejo de pensarte, quiso olvidarte Y tome un poco, quieres soltar, sueñarte Y no dejo de pensarte, quiso olvidarte Y tome un poco, quieres soltar, sueñarte Y tome un party como si fuera mi casa Que me la pago pa' que se me pasa Recuerdarte me hace mal, ya no te quiero pensar Y cuando la uso vuelves a hablarme ¿Por qué borrarte, baby, pa' mí no es fácil? Te han intentado que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil Te han intentado que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Su traje luce salvaje Se le nota que rompe el corazón Paleta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Prefiere pedir perdón Antes que decirle que no Que borrarte, que borrar, que moriré Exacto Doble y casa Excepto yYour have no La acudición Quiere Dice Dice Parido por abajo y dejado Se va cuando está todo patado Y vuelve otro día Eh, una garguela Eh, le gusta enrolar Nunca regula Y yo chao, 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 chao Pensé como lo limpao Cuando quiere poner top La nena siempre está el top Para darle ahora, sé que me perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene forma de profesora en el perreo Dejo la ganadora, los sábados no se demora Y sabe que cara pone el papel y te maltrató Te maltrató la buena manta Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ya Es que iba a plantar más a los fuck, mam Cuidote y tú trata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ya Es que iba a plantar más a los fuck, mam Cuidote y tú trata Sé que te va bien Y me nace que te va a cavar Pero no quiero separar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no te erís Mami, dime con quién Me estás pasando la hora Dime quién te devora Me duele el corazón Y descora Te extraño el sabor de tu boca 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 Te extraño el dolor de la casa Y tú un café en mi taza Te extraño la brisa Cuando abrí la ventana Pero ya no tengo quien la abra Ya no tengo visión Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin nada Siempre llueve en la terraza Lo que voy a buscarte Fue por todas partes Tentando llenar lo que te llevaste Y ahora que me salva a mí Dime quién me quita los días aquí Sé que no hay un bebé que decía Sé que no tení Sé que quería arreglarlo Pero nunca quise vivirlo Vete, vete, vete Es lo que me hace falta en esta ocasión Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿Cómo? Te peco a mi interior toda esta confusión Vete, vete Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? ¿Cómo? Te peco a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Viviente que se encuentre todo profundo Cuando tú me irme yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Vete, vete, vete Es lo que me hace falta en esta ocasión Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿Cómo? Te peco a mi interior toda esta confusión Vete, vete Vete, vete Es lo que me hace falta en esta ocasión Te peco a mi interior toda esta confusión 1 3 0 3 44 45 5 6 Tú vibras diferente a las llamadas, amo cuando te vienes, odio 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 cuando Dime si tal vez a ti te lastimé Sin querer hice algo y no lo sé Pero respóndeme tan solo una vez Yo quisiera saber por qué Dime por qué, tan solo por qué No lo sé, no lo sé Dime por qué, baby por qué Tan solo por qué, no lo sé, no lo sé Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Tiro diciendo mal que la dejaron Es otra más que con su corazón jugar Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted sin mi colabora Le voy a dejarse a velar ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted sin mi colabora Le voy a dejarse a velar ese man que ya no está sola Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste vos yo lo supe pasar Pa' matar el dolor ya contigo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo estaré mío ¡Ar Здá año! Pero mucho solo tiene el precio Se te humedeció quando te toque Baby, yo you dön 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 City Contigo puede hacer safe, tú estás en otro nivel ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, quítate la ropa que te quiero sentir Solita pa' mí Y es una adicción, tener cada uno de tus besos Yo ni que voy a hacerte el amor No me te voy a hacer el sexo Extraño todas las noches de pasión, mami Quiero cada uno de tus besos Yo ni que voy a hacerte el amor Contigo es mi chico del sexo Yo no soy celoso Si tú tienes novio, no me importa ser tu mozo Que te lo hago rico en la calle, soy famoso Si te vas a dejar de saber hacer ella gozo Que conmigo siempre tú la pasas delicioso, choca Vino a ti besándonos la boca, boca La razón es tu narca rebota, bota Pa' de vivir, te suben la nota y te explotas Si eso es tu nami, nami Usted porque soy un naca de Kali, nami Una pupicita a Miami, nami Seguro se merece un Grammy, nami The Jump Legend Me pregunto qué traerás puesto Aunque saber no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto Mira cuánto que subiste Le di la y no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día que tú me hiciste Mi vuelvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Mi vuelvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Como el timo de la hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo no muero Oh, oh, oh No te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios Por favor, déjame preso Te abro la campanita y te progreso Te alejé de mi autoría Conerte al día completo Pero lo que yo te haría Si el reloj no quiero más tiempo Deerías que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no quiero más tiempo Deerías que tú eres mía Lo que te haría Que el reloj no tiene más tiempo Que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes dejarlo, pero saben que es verdad Que el reloj no hace con esta humildad Nunca sé perderla, esta humildad Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ay, Dios mío, mami, es y me dijo Que no te cuento que no hagas aburrido Que no puedo sentir lo que sentía conmigo Y yo no fui contigo, quiero por nada lo olvido Mi cura que hacía, ni te lo consigo Nos hicimos mal, pero también ya Hacía pendiente a todos por ti Esperábamos y arreglábamos con sed Ayer me llama mi exilio Que no sabía que la tenía aburrida Que no puedes sentir lo que sentía conmigo Y te hacen duro, pero con nada lo olvida Mi culito como ella que me no lo consigue Nos hicimos mal, pero también bien Hacía venir cada dos por ti Esperábamos y arreglábamos con sed De ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Viento es Abus, Maciel, Remix Pero me matan las ganas de ver La curiosidad Me matan a guapo Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la tiene curiosa La primera ella la pone espumosa Yo lo hago y se la dejo jugosa Posa, yo la reclato y tengo la esposa A mi mano de flores no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña nunca rosa Te veo hermosa Me medio convierte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Bueno, mi mirada no miente Yo más estoy caliente Es que yo sigo aquí Tú siempre pasas con mi muerte Ahora el tema me atreví Sé que conmigo nunca en verdad Se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a una mujer Te vuelvo a una mujer Te volvería con otra mujer La curiosidad Me mata, no aguanto No te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Te haría lo que es bueno Con verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero volverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que te rebate Me tiene loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros No saben lo que pasa Con lo que tú y yo Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito Acerca su piel Nos buscamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y hacemos el amor Que resolvemos Nos buscamos Pero nos perdemos No sabemos lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y hacemos el amor Que resolvemos Calla Si te volvemos A mi siempre nos vemos En modo oculto Y cuando te viene el culto Tú eres una bellaquita Siempre sonríe Si le hace gusto Aparenta que no Pero le gusto Un bellaquivo Inolvidable Comienzo a temblar Tienes más serio Si tú vuelvas No te vengas a donar Ella sabe Ya mi forma de arreglar Con todo horizontal La luz es tuve pa' llevar Me gusta porque me frontea Te gustan los sucios Abajo se te va a ver La marihuana La marea Sé que tú me deseas Te toca siempre Que me maquineas Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos peleamos Pero volvemos Y hacemos el amor Es que resolvemos Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no tenemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y hacemos el amor Es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti Pero eso me da igual Hay un montón Y de montón Tú eres particular Yo veo que de mí Tu clase es similar No lo tome a mal Pero pa' verme Sé que hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Hasta que sea malo en serio Si nos vimos Ni que es un misterio Y nos vamos lejos Pero hoy mi gana Te hace privilegio Para los gustos los colores Me gustas tú sabiendo Que tal vez más adelante Y mejores Pero tú eres difícil Y con cojones Y eso es lo que me chula Además de tus olores Y tus sabores Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Haciendo el amor Es que resolvemos Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Haciendo el amor Es que resolvemos Es que cuando hay tantas Enquilo Un problema Que no estamos Al antincenso Cuando quiera Quiera también Si tú no quieras Y tú siempre te convenzo Que lo dejas en la tumba Si no me dejas Si no me dejas Si no me peleas Que el rojo se viste Cuando estás fatada Mi amor Que siempre el camino Y se escapa Aunque Ninguno quiere entrarle En sentimientos ni querer Aunque nos celamos Ninguno lo demostramos No soy bueno Dejando atrás el orgullo Pero baby Yo siempre voy a ser cullo Tú lo sabes ya Yo sé que estoy Loco por tuyo No quito a saber Mi amor Tu mandalo Sé que me hace mal Pero me hace mal Y a mí me pesa más de colores Si tú quieres Vámonos a juega Ya es Últimos hueva Lo que es que tú quieres Baby te lo pongo nueva Vámonos a los colores Vámonos a como tú Me trae buenos sabores Me trae cuando te viene Un drip en la cama Sabe tú que quieres Lo que a ti te llama Vámonos a los colores Vámonos a los colores Vámonos a como tú Me trae buenos sabores Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Te está bien suerte Yo de esa party Tú me ves tú lo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no tú venías Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y si fue te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar de los dos, si es por mí te lo pongo, de septiembre y de agosto, y sin cojones lo pedí con tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me va, ahí donde me llegó, sabes que yo te llevaré, dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver, mami me tienes buscao, si, si para la URU me tuvieras parteao, cuando vuelto por el condado, contigo siempre has levantao, tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, que estoy en Sephora, mi putón ya no compro en Pandora, como piscina lo compro en Perfora, Hace tiempo le rompieron el Cora, las tuyos se da cuenta por hacer dos horas, pero le gustan los tícaras bailando motora, yo estoy pa' ti, las 24 horas, baby a ti no me pongo, y si fue te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar de los dos, si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, de septiembre hasta agosto, de mil cinco horas, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde me llegó, sabes que yo te llevaré, y dime que quererte ver, que tú eres mi bebé, y de nosotros queremos hablar, si no, no te dejamos ver, Todavía no estás dormida, ya que tienes el control de mi vida, no, 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 no. Como haciéndonos al mismo tiempo, como tiene que ser, que es amor y el amor de mi vida, casi va a amanecer, oh, oh, como haciéndonos al mismo tiempo, como haciéndonos al mismo tiempo, eh. Me necesito aquí con tu perfume, eres el amor de mi vida, no te esconder, para eso te amé, me gusta cuando te viras, cuando es el que coge tú todas las posesiones, yo me encargo de la coña y de las funciones, pero yo siento que me ayude con las cosas, fíjame, yo me voy a escapar a empezar de componer. ¡Aquí te voy a decirte! Yo se lo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Cuando me abrigas en su mano para lograr Hasta que yo te viva cuando va a ganar Ya te lo quites, ya lo hay vital Cuando vas a hacer el sol en el teléfono Ya lo pones en la sopa mía, te va a ganar Toma, toma, toma y siempre me he hecho dos cosas Para ti, en tu cuerpo abriendo la lluvia Como haciéndonos al mismo tiempo Como no tiene que ser Estamos refugiendo en casi amanecer Como haciéndonos al mismo tiempo Como no nunca es lo que amas Tú siempre lo amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Mis besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te cojones Si no funcionaron tus otras relaciones Me sigue diciendo que te hagas mía otra vez Si no con esta voz me pones Porrecha tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la TV Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de este weekend Pensando en ti la noche si me tuve En casa tengo algo que tú fumé Te perdí las ganas De hacerte mía un party Si estás porrecha y tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la TV Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de este weekend Pensando en ti la noche se me tuve Y que te gustó la noche que te tuve Te perdí las ganas De hacerte mía una vez Tomas tu propuesta Si tienes la vuelta pa' mí Y sé que si tú ya no se acuesta Que caiga la fiesta Tomamos el arte Marí Muchos pedos sin la ropa puesta Tominabas toda tu ropa interior Tominabamos tú y yo siempre de amor Tominabamos la vuelta y el alcohol Porque borracha tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la TV Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de este weekend Pensando en ti la noche si me tuve Si te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía un party Digo siempre Femi Solo los tíos de Sandeli Saca la bolita de Jenny 24-7 conmigo está ready Te da cuando yo le junto a la peli Cuando ella le va Te da toda la noche Todas las tícolas Cuando hacen lo que es la oportunidad Sentir el rojo Se actúa cuando llega en el norte Tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta sella pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Esta sella pa' mí Tú me resaltas Tú me resaltas Tú me resaltas Tú me resaltas Tienes una mirada Hacemos el amor Hacemos el amor Y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye, te estoy viendo una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta sella pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta sella pa' mí Tú me resaltas Mami Tú estás como me gustas Me peleas Y me buscas Resistir cartel De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos Tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Te juro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces sí se acepto Soy el ratón que comeré tu peso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Y es que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá pa' mí Tú me resaltas Y son a los burros Que nos viendan la leche Que nos paren de vender al sol Porque yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Porque yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Porque yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que nos viendan la leche que nos paren de vender al sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que nos viendan la leche que nos paren de vender al sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que no me vengan con esa Que hasta ahora que lo bueno fiesta Como que no hay cerveza Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es ver mejor Y hacer de todo hasta el amanecer Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Estoy yo y este lindo Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer me enamore Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor te quedaré Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Estoy yo y este lindo Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer me enamore Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor te quedaré Música 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 Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Y en tu vida fui un juguete más, me traicionaste, así me frías No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Hoy volví a verte, verte y te dice lo que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y tú te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Yo se asustó siempre que partaba igual Me dijo que me amaba y respetaba a usted Que hay algo que yo te quiero decir Contigo solo yo quiero beber Machámonos, ¿qué te parece? Mira tu nombre, tu palabra parece Que lindo es el amor y como crece A como si el amor te te parece Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Se supo siempre que partaba igual Me dijo que me amaba y respetaba a usted Que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo que tú no estés, que contigo solo que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Que eso no importa que tú no estés, que eres esa Te cumplí a de tomar y yo te volveré a tener Yo nunca te podré olvidar Aunque paso al tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Aunque paso al tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te puedo olvidar Te lo juro por todo Que me enseñan a amar Para los huevos Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño Mi amor, no te imaginas Cuando te amo Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño Mi amor, no te imaginas Cuando te amo yo Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque estás sobre ti Por eso estoy aquí Yo nunca te puedo olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñan a amar Para los huevos Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recordamos bien Ese bronceadito te quedaba de bien Lo nuestro fue mágico Pero no podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza Y me suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil Te lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Y si me tomo una cerveza Volviste a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Sabes de ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese franciadito Te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo es poder olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Volviste a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Vestimos el hotel en un putero 24 horas nos dan pa' lo que quiero Y si tú fuera la muerte Yo voy a jugar No te grites eso No te grites eso No te grites eso No te grites esos labios Que me dejo más preso Te abro las dos piernas Y te atravieso Baby, me gustaría Comerte al día contento No es lo que yo te haría Si te lo hagas Me hiciera más contento Y es que para mí No te gustaría jugar Si te lo hagas Me hiciera más contento Pero no te grites eso Y es que para mí 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 El reloj no tiene más tiempo No fronciales aguantar Cuando yo te lo meto No te grabado las piernas Yo la dejé muy lento En la cama en el talento, me lo juro que se cura y todo se apla un tono. En el mamá me da un punto eso, que no es el telemato rápido y furioso. Me tiró la mala risa, yo soy mafio otro, porque todo tu bello, todo esto es celoso. Pero una deuda como en ese booty, que se buscó como en el churi. Y me relajó la cola casi que tal día, que compré una urupa que vaya por la urupa. Yo y hoy que pasó, yo ya no se emisión, me vas con la fruta, cambiaste de ruta, comerte a la mesa y me ponía puta puta. Me da tu amor este. Barra. Baby me gustaría. Comerte al día contento, pa' lo que yo todavía, si entre la noche tienes más tiempo. Baby es que tú eres mía, me da la vida. Y me da la humor. Y yo nada me quiera mentir. Y yo no hizo nada para que eres que la castigue. Y me como una muñequita de anime, como una serie, pero viéndome sigue. Y yo lo puedo comer, lo voy dando a los poquines. Baby tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto si el batista fue gata, tu pa' en casa. Debo a darte lo que te levanta. Cuando te vuelva a ver, te voy a borrarle la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes sentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me lleves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no te era más tiempo Baby, esto es para mí Cuando te vuelva a ver, te voy a borrarle ¡Suscríbete! 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 Odia Jango 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 Uriah Chanko Audio Janko 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 Amén. 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 Amén.